Querido Padre, gracias porque en tu divina providencia permites que podamos estar en un día santo como este para disfrutar de tu presencia y gozarnos en tu palabra. Bendícenos. En el nombre de Jesús. Amén. Tome el asiento. Bueno, ¿cómo empezar esto? Tengo mucho que agradecer a Dios. Hace aproximadamente 17 años la Universidad Montemorelos cambió mi vida. Íbamos a iniciar en el Perú una maestría en terapia familiar y había un solo doctor para iniciar esa unidad en la escuela de posgrado en la Universidad Peruana Unión. Y estaban buscando a alguien más y decía, ¿alguien más está frente a ustedes? Pues, recuerdo cuando estudié la maestría en relaciones familiares, lo hice en Chile, me salía más barato, más cerca que venir a Montemorelos. Pero dije, tengo que conocer mi alma mater, así que vine para graduarme. Y los encargados estaban en comunicación conmigo, si tenía que graduarme aquí, tenía que darle mi nombre, mis datos, algunos requisitos. Pero luego en el camino, algo hizo que dificultó mi llegada para la graduación y me sacaron de la lista de los graduandos. Pero luego se arregló y vine. Y cuando llegué acá, me dice, pastor, usted no puede graduarse. Y alguien me dijo, hable con el doctor Castillo. Fue tan accesible llegar a él. Y me dijo, no te preocupes, tú te vas a graduar, así que prepárate. Y aquí estoy. Gracias a esta maestría, es que mi vida cambia totalmente. Yo en ese momento era secretario de un campo. Y ahora iniciar la labor de la docencia. Tengo 17 años. Y Dios me ha preparado para esto. Algunos me preguntan, ¿y por qué te has especializado en temas de familia? No tengo una explicación, tal vez dos. Vengo de padres divorciados. Y la otra, conversaba ayer con mi paisano y colega, el pastor Maldonado. Yo también sentí ese fuego, ese deseo de prepararme para ayudar a muchas familias. Al igual que él sintió ese fuego, ese llamado para salir fuera del país. Yo sentí ese fuego, ese deseo de servir a las familias. Y bueno, y ese es mi trabajo ahora. Y gracias a Dios, me ha dado la oportunidad y el privilegio de conocer muchos países. De ayudar a muchas familias. Hoy mi trabajo, aparte de estar en las aulas, arreglo matrimonios. Y doy asesoría prematrimonial para los jóvenes. He preparado un material para ellos y el otro material para los casados, de paso. Y este segundo material para los casados lleva el título, ¿Cómo aprender a pelear y ser feliz en el matrimonio? Sí, es una cosa que he encontrado en mi propia experiencia. Mi esposa y yo nos prometíamos muchas veces no pelear, no pelear en el sentido de no tener conflictos, no tener desacuerdos, no tener problemas. Y llegamos a la conclusión que eso es inevitable. Hasta ahora no he encontrado un matrimonio que no pelee. No he encontrado. Lo único que te puedo ofrecer esta mañana es mi lapto. Si hay un matrimonio aquí que no pelee, se lleva mi lapto de regalo. Pero no lo he encontrado. El único camino que nos queda es aprender a pelear. No hay forma. Tenemos que aprender a pelear. Pero hoy he venido para compartir con ustedes un tema diferente. El tema de familia es un tema inagotable. ¿De acuerdo? El NG de Juay dijo, todos los que nos hemos casado, hemos ingresado a una escuela de la cual nunca nos graduaremos. Miren, así que yo les voy a proponer algo ahora. No voy a poder desarrollar todas las características que Dios diseñó con respecto al matrimonio antes del pecado. Va a ser imposible que en los 30 o 35 minutos podamos desarrollarlos. Así que yo les voy a pedir qué punto de estas características quisieran ustedes que yo les explique, lo desarrolle. ¿De acuerdo? Y muy bien. A ver. Acabamos de ver una dedicación, ¿no? Pastor, ¿cómo se llamó el pequeñito? ¿O cómo se llama? León, ¿no? Ya puedo imaginarme cuando sea jovencito, 20, 22 años. Tú tienes una hija y tendrás que decirle, hija, cuidado con ese león. ¿Cierto? Las madres cuidan, ¿cierto? A sus hijas, los padres así. Y vamos a hablar algo de eso, algo de eso. De acuerdo ahora. Y vamos. Cuando dice no hay graduación, significa no hay cuándo aprender o no hay cuándo uno puede decir, lo sé todo. Los padres que dedicaron sus hijos ahora, tienen hijos pequeños. El leoncito ahora es un cachorrito, llegará a ser pues un león. ¿Cierto? Como muchos de nuestros hijos. Nos harán qué cosa, suegros. Luego nos harán qué cosa, abuelos. No hay graduación. El tema es que tenemos un punto débil. Nos enseñan a ser padres, nos enseñan a ser esposos, pero díganme, ¿cuántos de ustedes han asistido a un curso para suegros y suegras? ¿Cuántos de ustedes han asistido a un curso para nueras, yernos? ¿Algún seminario cuyo título diga, abuelidad responsable? Entonces, no hay graduación. Significa que no habrá un momento en que tú digas, lo sé todo. Así que, aquí está Génesis 1 y 2. Dos instituciones establece Dios antes del pecado. Recuérdeme, ¿cuáles son? El matrimonio y el sábado. ¿Cuál fue primero? Ah, está dividido el grupo, ¿ve? ¿Cuál fue primero? El matrimonio. Muy bien. Y de eso vamos a hablar. Miren, voy a pasar rápido esto. Muy bien. Primera característica de un matrimonio, ¿cómo lo diseñó Dios? Matrimonio es, no es la unión entre dos personas. Eso da para discutir. Es la unión entre un hombre y una mujer. Entra el pecado y ahora cambia las cosas. Muy bien. Satanás se está encargando de destruir, de destruir el matrimonio. Otra de las características. No es bueno que el hombre esté solo. Ahí está. El tema del compañerismo. Del ser amigos en el matrimonio. Y de paso les voy diciendo, no es fácil ser amigos en el matrimonio. No me alcanza tiempo para explicarles lo complicado que es esto. ¿Sí? Pero voy allá. Vamos a ver. El tema de la complementariedad. Y el otro tema es el monogámico. ¿Cuántas evas le trajo a Adán? Y la Biblia es clara. Una eva suficiente. Por más que Adán podría decir, pero Dios, dos son mis brazos. No, una suficiente monogámico. ¿Listo? Y viene la poligambia como consecuencia del pecado. Y las mujeres no se quedan atrás. La poligambia, saben ustedes que es un marido con varias mujeres. Y luego se introduce también la poliandria. Una mujer con varios maridos. El tema de ser igual y ser diferentes, ¿no? Ontológicamente somos iguales. Pero a la vez somos diferentes. Y somos diferentes por dentro y por fuera. Abordar este tema de las diferencias. Como les dije, mi trabajo aparte de estar en las aulas es hacer terapia matrimonial y familiar. Permanentemente. Todos los días. Todos los días. Y entonces vienen las parejas y me dicen, Pastor, nosotros seríamos muy felices si fuéramos lo más igual. No estamos hablando de igualdad en cuanto a los principios y valores. No, 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 no. En cuanto a nuestra constitución, a nuestra personalidad, somos diferentes, únicos y exclusivos. ¿Cierto? Somos como el agua y el aceite. No sé si se entiende esa frase aquí en México. No somos tan diferentes. Yo digo blanco, él dice negro. Y es que no nos entendemos. Somos incompatibles. Y eso, muy bien, pues, no podemos ser felices así. Queremos ponerle punto final a esto. O sea que, porque son diferentes e incompatibles, deberían divorciarse. La pregunta sería, ¿quién nos hizo así? ¿Quién nos hizo diferentes? ¿Es que Dios se equivocó en hacernos diferentes? ¿O será que no estamos entendiendo el diseño de Dios para nosotros? Tú y él son diferentes, somos diferentes. Los hombres solucionamos nuestros problemas callando, las mujeres hablando. Las mujeres pueden hacer varias cosas al mismo tiempo. Los hombres, una sola cosa, ¿no? Los hombres están enfocados en la meta, las mujeres en el proceso. Y así podría yo ir siguiendo las diferencias, ¿no? Pero vamos, a ver, dos reglitas aquí, dos reglas, ¿de acuerdo? Muy bien. Espero que, espero que lo apliques. No hagas más de lo mismo esperando resultados diferentes. ¿Alguien lo aprendió de memoria? Muy bien. No hagas más de lo mismo esperando resultados diferentes. Esta es una de las quejas muy frecuentes que escucho de parte de las damas, ya casadas, ¿ah? Mi esposo no es romántico. Muy bien. Yo enseño la regla y la manera como ustedes lo aplican, encuentro mucha creatividad. Así que esto que les voy a contar, no es que yo he enseñado. Ustedes me escriben, me llaman y me dicen, pastor, apliqué la regla. 17 años de matrimonio, nada romántico. ¿Y qué significa eso? Pastor, pregúntale si alguna vez me ha dado algún regalo en el día de mi cumpleaños. ¿Es cierto eso? Le pregunto a él. Bueno, doctor, en eso estoy fallando. No hay forma para defenderlo a este tipo. Y entonces me dirijo nuevamente a ella y le pregunto, ¿qué has hecho para hacer de él romántico? ¿Qué cosas no habré hecho, doctor? He hecho de todo. A ver, dime algunas cosas. Le he dicho, pues, seguramente ha salido tu padre. Seguramente, pues, ya no me amas. Y así, la lista, ¿no? ¿Y durante cuánto tiempo vienes haciendo esto? Uy, pastor. Señor, aplica la regla. No hagas más de lo mismo esperando resultados diferentes. Si no te ha funcionado esto. Y esta regla, aplícalo. Aplícalo para tus hijos, aplícalo con la gente con la que trabajas, aplícalo en tu vida matrimonial, en tus relaciones interpersonales. Aplica esta regla. Muy bien. Ella fue inteligente, podríamos decir hasta sabia, y aplicó la regla. Y esta es la manera como lo aplicó. Todo lo que me contó no le ha funcionado. Muy bien. Ahora veamos la creatividad de ella. Se acercó el día de su cumpleaños, 15 días antes, ella salió a comprar su propio regalo. Le dijo al señor, véndame una tarjetita. Y muy bien, se dedicó ella misma. Para el amor de mi vida, de parte de Fernando. Listo. Llegando a casa, guardó el regalo en un lugar donde él no podría encontrar. Domingo fue el día de su cumpleaños, el domingo duerme más. Ella se levantó muy temprano, se fue donde había dejado el regalo. Y bueno, trajo el regalo, él todavía en cama, durmiendo, lo despierta. Mi amor, despierta, despierta. Y le pone entre sus brazos el regalo. Y esto es mi regalo, regálame. Ella cuenta que a partir de ese momento, su esposo se convirtió en el hombre más romántico. La creatividad. Por eso, en el segundo turno voy a hablar sobre un tema para los jóvenes. Lo que debe de saber antes de dar el sí. Es todo un mundo. Los jóvenes piensan que el matrimonio no es más que la extensión del noviazgo. Sí, pero vamos. No es tan cierto eso. El matrimonio es una etapa diferente. ¿Sí o no? Diferente. ¿Pelean? Ah, esta es una iglesia. Voy a preguntar, ¿pelean ustedes? Ahí está. Son seres normales. No hay problema. Estaría preocupado que tú me dijeras, no peleo. Sí, ahí sí. Muy bien. Vamos. El asunto. Somos diferentes. Dios nos hizo diferentes. Y el matrimonio es tan complejo. ¿Sí? Hay dos cosas que no me gusta hacer en el matrimonio. Y yo estoy seguro que aquí hay esposos que podrían estar dentro de mi club. A ver, vamos a ver. No me gusta lavar la ropa. Aunque la lavadora nos ayuda. Y la otra cosa que no me gusta hacer, lavar las vajillas, la cocina. Vale. Es decir, cuando mi esposa me dice, lava las vajillas, ya significa que hay que lavar las ollas. Significa que hay que lavar la cocina o limpiar. Eso significa. No me gusta. Como soltero, observaba a distancia como los mozos en los restaurantes lavaban las vajillas. Y lo hacían con un rostro feliz. Y veía y observaba cómo lo hacían. Yo decía, el día que me toque hacer esto, cuando me case, así lo voy a hacer. Por ahí, yo soy de la zona de la sierra. Casi paisano con David. Somos de la altura. Y bueno, pues, él no se va a molestar por lo que yo voy a decir. Porque esa es nuestra realidad. Los que somos de la zona de la sierra, David, somos un poquito chusquitos, ¿no? Entonces, las amigas de mi esposa le decían, oye, pero Arnulfo es sacía. No, dice, yo lo voy a entrenar, yo lo voy a enseñar, yo le voy a, ¿qué cosa? Yo lo voy a educar. Listo, muy bien. Y la primera clase fue, muy bien, los primeros seis meses, ella me llevaba la comida a la mesa. Y cuando yo le decía, mi amor, yo llevo mis platos a la cocina. No, mi vida, quédate ahí nomás. Ella los recogía, era el paraíso, era el cielo para mí. Pero, en el camino te encuentras con amigos, matrimonios que ya te tomaron la delantera. Y uno le pregunta, ¿y cómo es tu caso? Yo, me hacen lavar. Y tú, no, ya te van a bautizar, calma. Y así, un día sábado, invitamos varios matrimonios, amigos, más comida, más platos, más vasos, más ollas, más todo. Aquí viene el tema, la manera como te lo pide ella es clave. Si ella me hubiese dicho, si me hubiese dicho así, ¿qué te crees tú? Que yo soy tu empleada, que este creo, uy, la cosa hubiese sido diferente. La manera como te lo pide es clave, clave, clave. ¿Cómo me pide ella? Mi amor. ¿Tendrías, crees que tendrías la amabilidad de ayudarme a lavar las vajillas, etcétera, etcétera? El tono con que te lo dice, su cara, todo eso, y de paso pues no, las palabras solamente influyen 7%, el tono 38% y su cara 55%. Imposible de decirle un no. Ya en ese momento uno recuerda, te van a bautizar, ese fue mi bautismo y a partir de ese momento no he parado. Pero, pero vamos, no me gusta y eso no significa que no lo hago. Es un sacrificio para mí, me encanta cocinar, ese no es trabajo para mí, me encanta cocinar. Pero vamos con esto. Muy bien, sábado me saqué la corbata, ella me ayudó y me puso un mandil, ¿se dice acá? Listo, mandil o delantal, listo. Ese tiempo teníamos uno, ¿de acuerdo? Y de paso las damas que están aquí. Ya en el segundo turno vendrá mi esposa, mi hija, no sé si todavía ha llegado, pero ellas son testigos. En casa tenemos tres mandiles. ¿Se entiende eso? Uno para ella, uno para Chantal y uno para el pastor. Cuando fuimos a comprar, me dijo mi esposa, elige el color, elige la... Consejo para las damas que están aquí. Por favor, si se acerca la fecha del aniversario, de cumpleaños, o no esperes esa fecha. No le regale una camisa, una corbata, algo. Por favor. ¿Qué le va a regalar? No he escuchado, soy un poco soro. ¿Qué le va a regalar? Un mandil. Así que voy a pedir al pastor, los pastores que están aquí, por favor que le envíen una fotito. Sí. No, en el WhatsApp, una fotito con el mandil. ¿Se comprometen las damas? Excelente, muy bien. Vamos a empezar con el presidente de la unión. De acuerdo, una fotito ahí. Sí, qué lindo es eso, para los hijos. Señores, yo vengo de padre machista, somos seis hermanos. Mi padre de los varones nos decía, no, no, no hijos, salgan. Eso es para sus hermanas, salgan de la cocina. En ese contexto vengo yo. Y muy bien, volviendo a la historia entonces, de esta experiencia, me pongo a lavar la vajilla y mi esposa al minuto me dice, no, 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 así no se lava, yo te voy a enseñar. Y ahí empezó una de nuestras primeras discusiones. ¿Y por qué no puedo lavar así? No, es que así gastas más jabón. ¿Y cuánto más jabón gasto? Ah, se quedó en silencio, no podía sacarlo estadísticamente ni matemáticamente, ¿no? Y al final aplicamos la regla, y esta es la regla que quiero enseñarles. Debemos aprender a ponernos de acuerdo, aún en nuestro desacuerdo. Voy a volver a repetir. Debemos aprender a ponernos de acuerdo, aún en nuestro desacuerdo. ¿Cuántos años de matrimonio tengo? Treinta años. Y nos hemos puesto de acuerdo, aún en nuestro desacuerdo. ¿Cómo lavo las vajillas? ¿Cómo lavo las ollas yo? Como me da la gana. Y ella, como bien le parece. Nos hemos puesto de acuerdo, aún en nuestro desacuerdo. Pero, ojo, estoy seguro que hay más de una dama que me quiere preguntar, y estas son las limitaciones, pues, del tiempo, ¿no? Y yo voy a lanzar acá la pregunta que, seguramente tú quieres hacerme. Pero, pastor, ¿y si lo lava mal? Muy bien. Esto no lo he enseñado yo. Lo que voy a hacer es, lo que hacen, y lo que han descubierto, cómo salir de esta situación. ¿Y qué hacía esta dama? Lo volvía a lavar. Y siempre que él lavaba mal los platos, ella lo volvía a lavar. ¿Cuál es la regla? Háganme recordar. No hagas más de lo mismo. ¿Cuál es la regla? No hagas más de lo mismo, esperando resultados diferentes. Vamos, si tú sigues lavando o volviendo a lavar, cuando él no lo lava bien, muy bien, pues, esto no te funciona. Aplicó la regla. Le sirvió su segundo en ese plato mal lavado. Y cuando él vio el plato mal lavado, mi amor, creo que el plato no está tan limpio. Ella con naturalidad le dijo, mi vida, tú lo lavaste así. Solucionado ese problema. Ahora que le tocó su turno, ahora sí, lavó como debía lavar. Creatividad, la sabiduría, son claves fundamentales. Aspectos muy sencillos estoy tocando y tengo que seguir corriendo, porque quiero presentarles un tema que seguramente estoy seguro que más de una me va a odiar después de esto. Les aseguro. El tema de la independencia. ¿Qué dice? Hay seis áreas de conflicto que los expertos en esta área han descubierto. El tema del dinero, el 90% peleamos, los matrimonios. No es porque uno tenga poco o mucho. La manera en que no nos ponemos de acuerdo en manejar el dinero o gastar el dinero. Los hijos. ¿Cómo educar a los hijos, disciplinar a los hijos? Otro tema en la que ella tiene una posición, él otra posición. Genera conflictos. ¿Y cuál es el otro? La familia política. Y cuando hablo de la familia política, no tanto los cuñados, ni las cuñadas. ¿Quiénes especialmente? Los suegros. Y dentro de los suegros, ¿quiénes son especialmente? Las suegras. Muy bien. ¿Te das cuenta? Las suegras. Voy a preguntar a ver, ¿cuántas suegras nos acompañan esta mañana? ¿Hay suegras? Allá están las suegras. Por este lado, por este... Uy, arriba hay suegras. Allá están las suegras. Y por este lado, ahí también tenemos suegras. Qué lindo. Bienvenidas a este seminario. Y desde ya quiero pedirles disculpas, perdón, si voy a herir tu susceptibilidad. Pero también tengo que reconocer que hay excelentes suegras. Que deberíamos hacerle un monumento. Pero estas excelentes suegras son una especie en extinción. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el mensaje no va a ir para ti, sino para las suegras. Es que necesitamos. Recuerden lo que dijo Elena G. de Juay. Hoy, ¿hemos ingresado a dónde? A una escuela de la cual nunca nos graduaremos. Y necesitamos tener una escuela en la que permanentemente nos estemos preparando. Vamos. ¿Cómo tú puedes decir, soy una buena suera? Difícil, ¿no? Pero vamos a ver. Ahí está. Por tanto, y de paso, en una tarjeta de invitación a la boda, me llegó. Y este es un texto con mucha frecuencia. Se escribe en las tarjetas de boda. Como pensamiento. No sé si ellos o la imprenta escribió mal. En lugar de decir, por tanto, la letra A, lo cambiaron por O. Como se leía, por tonto, el hombre dejará a su padre y a su madre. Por eso, vean bien las tarjetitas, ¿de acuerdo? Pero vamos. El texto bíblico dice, lo que Dios ha unido. El texto bíblico, esto es mi añadidura. Por eso yo les dije, la suera, por favor, tengan misericordia conmigo. Pero no se vayan, ¿de acuerdo? Es importante que usted escuche. Lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Y hoy, con mayor frecuencia, se ven escuchando lo que Dios unió, no lo separe la suera. Y tengo mi fundamento, ojo, así que las queridas sueras que están aquí. Vamos a ver. Noemí, en la Biblia, excelente suera, admirable. Y hay Noemís modernos en este tiempo. Lo reconozco, conozco. Mi madre no estaría en el club de Noemí. Y podrá usted decirme, pero usted es pastor, usted es psicólogo, usted es terapeuta, y no ha podido usted convertirla. Bueno, difícil tarea. En primer lugar, soy su hijo. Ella no me mira como psicólogo y terapeuta y pastor. ¿Cómo me ve? Como hijo. Y si le estoy dando algún consejo que va en contra de la corriente. A ver, a ver, hijo. Pórtate bien, te saco la correa ahorita. Me ve como hijo, no como terapeuta. Y no he podido. Si mi madre viviera, hubiese vivido conmigo, ya estaríamos divorciados. En serio, les digo. Pero también tengo que aclarar también una cosa. Cuando nuestros padres o los padres de ella ya no puedan mantenerse solos, dice Elena G. de Juay, debe ser un privilegio para nosotros traerlos a vivir con nosotros. ¿Qué cosa dice ella? ¿Una carga? No, un privilegio. Y este es un gran reto para nosotros. A estas alturas de mi vida le vengo suplicando, rogando que mamá venga a vivir conmigo. Somos seis hermanos. ¿Me entiende? Tenemos que entender eso. Debe ser un privilegio para nosotros. Por eso a los chicos le digo, cásense bien. No, hablen sobre este tema. Hay hijos que quisieran traer a papá o a mamá o solamente ya queda uno de ellos. La esposa le dice, no, no, no. Tus hermanos tienen mejor posición, que vayan con ellos. Vamos. Cuidar de la segunda infancia de nuestros padres. Ellos, todos nosotros pasamos por la primera y segunda infancia. Tuvieron la paciencia suficiente para sacarnos adelante. Y ahora, ¿por qué no? Y bueno, a ver. Estos son algunos de los comentarios que yo escucho en las sesiones de terapia. Y ahí está. Y sigo avanzando. Ustedes pueden leerlo ahí. Pero tengo que correr, tengo seis minutos. Les dije que voy a dar mi sustento bíblico. Y esto es profético. ¿Qué cosa dijo Jesús? Y ahí está, escrito está. Estará dividido. Quiere decir que habría más problemas entre la suera y la nuera. Y la nuera contra la suera. Yo veo muchas nueras aquí. Futuras sueras. Prepárate para ser una buena suera. Y prepárate para ser una buena suera también. Y ahora los estudios dicen que Dios no se equivocó. Casi el 70% señalan que tienen problemas contra su suera. O con la suera. Y ahí están los estudios. Una relación difícil, complicada es mi suegra. Muy bien, 70%. Casi el 70%. Y las sueras, la pregunta de las sueras. ¿Y tú tienes también ciertas complicaciones con tu nuera? Sí, ahí está. Vamos a ver. Voy a presentarles este caso. Atento a los varones, ¿ah? Atento, atento. Vamos a ver. Este es el caso de Fernando y Susana. De paso, no viaron cuatro años. Y el día que le dieron el anuncio a la mamá, a la mamá de Fernando, la mamá de Fernando dijo, no, no te casas con ella. ¿Qué es lo que lo descalificaba Susana? Desde la perspectiva de la madre de Fernando, era que Susana no sabía cocinar. No voy a preguntar cuántos no saben cocinar aquí, ¿de acuerdo? No me acuerdo, pero vamos. Esto me hace recordar a este chico, que le dice a ella, mi amor, quiero casarme contigo. Y ella fue sincera, pero mi vida, yo no sé cocinar. No te preocupes, mi vida, con solamente mirarte mi alimento. Este no sabe lo que es el amor, ¿no? Sí, ahí en la sede de la unión, desarrollamos dos mañanas, lo que es el amor y no hemos terminado. Una de las preguntas que le hago a los chicos es, dime la razón más importante por qué quieres casarte. Y la respuesta clásica es por amor. Están en pañales, no saben lo que es el amor. Así que la madre dijo, no. Muy bien, pero Fernando, ambos profesionales, siguió para adelante, se casaron. Afortunadamente para él, fueron enviados, un poco lejos, de la casa de la mamá de él. Y bueno, después de cuatro años, Fernando escucha, el teléfono, y era la mamá. Hijo, papá y yo, los vamos a visitar. Fernando, comunica esto a su esposa, se pone nerviosa, vendrá la suegra, y el suegro. Y bueno, ella dice, me esforzaré para preparar el desayuno, pero en el almuerzo no quiero pasar riesgos. Vamos a reservar en el restaurante que tú conoces, el almuerzo, ¿de acuerdo? Y por favor comunica eso a tu mamá. ¿Estás de acuerdo? Sí, de acuerdo, muy bien. Así que llegaron, fueron a recibirlos, lo instalaron en casa, al día siguiente, ambos salieron para su trabajo, coordinaron que se iban a encontrar en un punto para ambos llegar juntos a la casa, ni bien abren la puerta de la casa, les espera un aroma familiar. La madre de Fernando había preparado el plato favorito de su hijo. Ahora la pregunta a los varones es, ¿qué haces? Tienes varias alternativas. Te quedas a comer. Le dices a mamá, dame un poquito, y dejas espacio para el restaurante. Tercera alternativa, le dices a mamá, mamá, esto lo guardamos para la cena, y vamos a seguir con el plan de Susana. ¿Cuál de las tres alternativas creen que hacen la mayoría? ¿Te das cuenta? Mamá, sirve nomás. Muy bien. Cada una de estas alternativas tiene sus complicaciones. Si tú le dices a la mamá, está bien mamá, sirve, ganas a la madre, pierdes a la esposa. Si tú le dices a la madre, un poquito, y dejamos un espacio para el restaurante, ¿qué madre le gusta que le diga, dame poquito? Pierdes a la madre, pierdes a la esposa. Ahora viene el tercer escenario. Le dices mamá, lo lamento, vamos a seguir el plan de Susana, vamos a ir a comer al restaurante, esto lo dejaremos para la cena. Ganas a la esposa, pierdes a la madre. Acá viene tu trabajo. Y en realidad vendría el trabajo del esposo. Pero imaginémonos que el esposo asistió a un seminario, pastor, el arte de ser suegros. Y entonces, sabes, él sabe lo que tiene que hacer. En realidad, ya le había dicho a ella, yo te dije mi amor, yo te lo dije, esta no es nuestra casa, tendrías que haberle llamado, pedido la autorización a Fernando o a Susana. Sin duda a estas alturas, ella está llorando. Lo abraza y le dirá, vamos, vamos a comer al restaurante. Otra salida podría ser que la nuera solucione el problema. se acerque a Fernando y le diga, esta es una situación complicada para ti. Pero, vamos, no te preocupes, vamos a dejarlo, esto, para la, digamos, voy a postergar la reservación para la cena y vamos a quedarnos a comer. Les pregunto, fácil o difícil la situación, ¿quién complicó la vida? No lo voy a mencionar, pero ya, es obvio. Miren, se me acabó el tiempo, ¿me dan un minutito? ¿Sí? ¿Un minuto? Por favor, o un par de minutos. Sí, es que el caso de, acá tengo el caso de Laura, Laura sí, y Arturo, Laura es la mamá, asistió a la boda. Muy bien, ahí en la recepción, se acercó con un documento, casi formal, y en la que, ella le pedía, hijo, quiero que leas, mamá, esto lo puedo hacer después de mi, de regreso, ¿no? De mi luna de miel, no, 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 tienes que leerlo ahorita, más o menos, la carta decía esto, antes que te casaras con la que hoy es tu esposa, yo fui la persona más importante para ti. Ahora que te has unido a esta mujer, ella ocupa ese lugar, fírmalo. Qué lindo, ¿no? Esta es la carta de un suegro, mi amigo, un administrador de la universidad, casé a su hija, psicóloga, y el día de la boda, el día que, los casé a ellos, parte del programa, leyó esta carta, y le dije, tienes que darme esta carta, necesito esta carta, esto es lo que debe hacer un suegro, no puedo leer muy bien allá en la tele, pero vamos a leer aquí, dice, querido Renato, esta es la primera nota o carta, de las tres, que un día prometí escribir, cuando llegara el momento indicado, hace algunos días, Carla conversó conmigo, respecto a sus planes de casarse, y quiero decirte, que juntamente con mi esposa, nos sentimos felices, porque empezamos a verte a ti, y a ella, como avanzan y se desarrollan, para aventurarse en la vida, para alcanzar sus sueños, y escribir su propia historia, así como lo hicimos nosotros, hace más de dos décadas, mira, para mí escribir esta carta, debe ser, en medio de lágrimas, no, y él lo explica más adelante, con algo de nostalgia, debo decirte, que hasta hace poco, yo fui el hombre de su vida, la vi nacer, crecer, hacerse hermosa, tal cual, una flor brota de su capullo, para tornarse, en una belleza, con agradable fragancia, estuve presente, en sus momentos de duda, y temor, para darle seguridad, de tristeza, para darle alegría, de inseguridad, para darle confianza, y hasta ahora, a pesar de mis errores, y defectos, fui su héroe, pero como alguien dijo, por ahí, es necesario que yo mengüe, para cederte el paso, pues ahora, empezarás a ser el hombre de su vida, la persona más importante, el superhéroe, de quien ella, esperará, lo que un día quizá, esperó de mí, este es un suegro, se terminó mi tiempo, y bueno, espero que Dios lo bendiga muchísimo, que podamos ser, buenos alumnos, en la escuela del matrimonio, de acuerdo, queridas suegras, buscan la sabiduría, sabiduría de Dios, y las, y los yernos, y las nueras, por favor, respetémoslo, honremos también a ellos, y a las suegras también, y a los suegros, honren, respeten también, la vida, y el matrimonio, de sus hijos, que Dios, derrame muchas bendiciones, y que hagamos de nuestro matrimonio, de nuestro hogar, como dijo el enajé de Juay, un pedazo, del cielo. Amén. Amén.